Este sería un tema en el que Mario, nuestro querido compañero Mario Herrera diría, le diría a nuestro Fernando González, ¡Es un disparate! ¡Tú estás hablando! ¡Es un disparate! ¿Pero es en este tema o en todos los temas? En todos, pero este va a causar problemas. ¿Por qué? Porque el que tú invoca a Ramfis Trujillo, Domínguez Trujillo, y que eso sea de paso, ¿hay problemas? ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que pasó nuevamente con Ramfis? No, nada, señores. Sé que les reconocieron el partido a Ramfis Trujillo y ya todo está servido para que Ramfis Trujillo entre a la carrera electoral. Él dice que ya para el 24. Bueno, hay que ver, todo es posible, él está muy confiado, yo pienso que para el 28, pero, aunque sí noto cierta complicidad con el partido de gobierno, porque una periodista en las ruedas de prensa que tuvo hoy Ramfis Trujillo, una periodista le pregunta sobre su pasado intento de ser candidato a la presidencia y la constitución, que se lo prohíbe. Y él le contestó que no, que eso era, eso es cosa del pasado, cuando teníamos el otro gobierno con una junta ahí corrupta, que interpretó de manera incorrecta la constitución, pero ahora las cosas son diferentes. Es decir, él está contando con las autoridades actuales y está muy confiado en que va a ser candidato presidencial y creo que ya, y dijo el mes, julio, en julio ya lanza su precandidatura. Es decir, que todo está servido. Y yo le dije a ustedes, señores, que estos políticos tienen décadas trabajando, preparando el camino para que una figura como Ramfis Trujillo tenga muchas chances de ser presidente. Han destruido las instituciones, han mantenido el legado de Trujillo presente, el legado cultural, como decía Evo en nuestro día de Trujillo. Han mantenido al dominicano con una distancia del poder extremadamente amplia. O sea, cuando hablo de la distancia del poder, es que el dominicano le teme a la autoridad. O sea, ¿me entiendes? Se apena ante la autoridad, se vuelve sumiso ante la autoridad, ¿no? Entonces, han destruido los sistemas educativos. O sea, todo está servido para que venga un Trujillo para que la clase media diga, no, ya basta. O sea, basta de intentarlo. Ya, yo cedo un poco mi libertad, pero que nos den, por favor, un poco de seguridad. O sea, yo soy de los que cree que la mayor parte del pueblo dominicano, la mayor parte, no todos, lo voy a decir no todos para que Mario, que está ahí atrás, no me diga. ¡Es un disparate! Pero vamos a ponerlo así. La mayoría invocan a Trujillo. Yo escucho todos los días conversaciones de dominicanos en diferentes partes, en diferentes escenarios, y siempre sale Trujillo a algo, a algo sale Trujillo. Está en el inconsciente o en el consciente del dominicano que siempre lo invoca. Sobre todo cuando se habla de inseguridad. En las dos, inconsciente y consciente. Cuando se habla de inseguridad, no, que hay muchos ladrones. Aquí lo que hace falta es mano dura, aquí lo que hace falta es otro Trujillo, aquí lo que falta es el jefe. Te estoy hablando de clase baja, clase media y clase alta, que yo lo escucho. Entonces ya tienen su posibilidad, ya tienen su opción. Ya el señor nieto de Rafael Leonidas Trujillo, ya tiene su partido político autorizado, legítimo. Ya la Junta Central Electoral ha reconocido que Trujillo, bueno, el nieto de Trujillo, ya puede contender y todo su equipo para cualquier cargo público electo o electivo para esos que están invocando a Trujillo. Me gusta eso de Trujillo, lo llamaste Trujillo. No, pues se apellida Trujillo. Cuando viene a ver, cuando viene a ver con el tiempito, el ranfe va a Trujillo, 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 Trujillo. Claro. Sí, pues Trujillo. Es que eso va a ser espontáneo en la calle, Trujillo al poder. Trujillo al poder. Vuelve Trujillo. Vuelve Trujillo. Claro. Mira cuál es el eslogan, ¿no?, de su partido. Mano dura sin dictadura. No, pero está bien. Mano dura con dictadura. Ok. Mano dura sin dictadura. Mano dura sin dictadura. O sea, lo contrario a su abuelo, ¿no? Porque con su abuelo era completamente lo contrario. No, pero su abuelo decía lo mismo. ¿Y su abuelo admitía que era un dictador? ¿Qué? Pero Trujillo era un demócrata. Trujillo llegó al poder como un demócrata. Defensor de la democracia. ¿De qué democracia? Ante la amenaza del comunismo. Sí, pero Trujillo dio golpe de Estado. ¿De qué democracia habla? Ante la amenaza del comunismo. ¿De qué democracia habla? Trujillo dio golpe de Estado a Horacio Vázquez. ¿De qué Trujillo? Ya después, bueno, se hicieron elecciones. Te digo lo que él decía. Pero el que le dio el golpe de Estado fue Trujillo. No, 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 pero dando el golpe de Estado, dando discurso y de todo, él hablaba de que el país le iba a encaminar a horizontes democráticos. Un dictador nunca habla de que él va a someter a un pueblo y que los va a matar a todos y que les va a robar. Bueno, ningún líder político haría eso, mucho menos un dictador. Claro. Pero, a ver, tú, si tú tuvieras, tú votas, tú no votas aquí. No, yo no voto. Mi cédula dice atrás, no vota, porque no soy dominicano. Si pudieras votar aquí, vamos a suponer, tú eres dominicano. Te naturalizaron. Mi hermano, ¿por quién usted votaría? Luis Sabinader, si usted le dio la nacionalidad a Vargas Llosa, déselo al charro bachatero, que ha representado dignamente a la República Dominicana en México y en parte del continente americano, promoviendo el turismo y que vengan a visitar. Ya mi prima vino y se enamoró. ¿Cuántos Nobel tienes tú? Uy, 73. No basta con saber bailar bachata. Oye, Nobel del mejor bailador de bachata. Nobel del mejor bebedor de colmadones. Nobel del primer mexicano que se comió patica con mondongo. ¿Por quién tú votarías? ¿Votarías? ¿Ahora mismo? O sea, en esta, en esta, en el 24. En el 24. ¿Votarías por un Trujillo que esté postulado y que esté corriendo en la carrera presidencial? No. ¿Por Ramfis Domínguez Trujillo? No, no, no. No te atreves a tanto. No, no. Pero tampoco votaría por Luis Sabinader. Pero tampoco votaría ni mucho menos por Abel ni por Leonel. Mucho menos. Mucho menos votaría por Leonel. Mucho menos. Bueno. Yo pienso que sí. Que la, que él, si él, bueno, yo pensaba que aquí íbamos a discutir, no íbamos a matar. Pero parece que no. En República Dominicana. No, espérate. Lo que pasa, Eut, usted me está preguntando si yo votaría. Pero lo que yo sí estoy defendiendo es que el señor Trujillo, así lo voy a decir, porque el señor Trujillo tiene todo el derecho, tiene todo el derecho de crear su partido político, tiene todo el derecho de aspirar a ser presidente, tiene todo el derecho a tener esa organización política. Ahora bien, el señor tiene que cumplir la ley que se establece para ese tipo de eventos. La constitución, nos explicó Mario, que debe de tener, ¿no? Primero, el señor Trujillo se hizo norteamericano. Es dominicano, pero bueno, nació en Estados Unidos, ¿verdad? Digamos, su primera nacionalidad, bueno, nacimiento es norteamericano. Entonces, tendría que renunciar a esa nacionalidad para que pudiera contender, pero dentro de diez años, porque según la constitución dice que a partir del día que él renuncia a esa ciudadanía, entonces corren diez años y a partir de esos diez años, entonces él ya puede contender para ser presidente o cualquier cargo electivo. Él dijo que eso era una interpretación basado en una junta central electoral corrupta del pasado, que ahora las cosas han cambiado. No sé, habría que ver qué interpretación él le puede dar, pero él dijo que ya en julio va a anunciar su precandidatura a presidente. Ojalá que lo haga. Mi pregunta es, el hecho de que su abuelo haya cometido todas estas cosas tan atroces que todo el mundo sabe, pero que también tuvo aciertos, que yo siempre digo, no podemos ver a Trujillo, el abuelo, como que todo malo. Trujillo hizo cosas buenas para el país, quizás cinco o diez, pero hizo muchas cosas para la República Dominicana que tuvo progreso. ¿Por qué tendría que ser el nieto responsable de todo lo mal hecho que hizo Trujillo? Porque pareciera aquí que porque lleva el apellido Trujillo, entonces va a venir otra vez la dictadura, va a venir otra vez el tipo que acabó con la vida de muchas personas, que se hizo una finca de este país, que era corrupto, que se adueñó de treinta y pico mil de empresas, que te hizo millones de dólares a través del pueblo dominicano. ¿Por qué? Lo que pasa es que el señor Ramfis Domínguez Trujillo, el nuevo Trujillo, él lo que hace es una apología de la dictadura de su abuelo. ¿Pero en qué sentido? Él habla de lo buena que fue. ¿Fue buena? Él habla de lo buena que fue. Él habla solamente de lo buena que fue. Él no reconoce, nunca ha habido declaraciones de él. Él no habla de eso, no, él reconoce. Él ha reconocido que su abuelo cometió algunos excesos. Algunos excesos. Algunos excesos. Entonces, ese tipo de cosas, tú la interpretas como que él excusa a su abuelo. Y excusar a su abuelo no puede ser parte del juego. Pero eso no te dice a ti. Del juego de la democracia. En el juego de la democracia, tú justificar. ¿De qué democracia? Aquí no hay democracia. Está bien. ¿Prefieras Trujillo tú entonces? No, no que lo prefieras. ¿Hay democracia realmente aquí? ¿Hay democracia en este país? Aquí hay un camino. ¿Aquí hay democracia? La democracia aquí está. Aquí no hay. Es una democracia fallida. Bueno. Disfrazada, pero aquí no hay democracia. Será muy frágil. Será muy endeble. No es democracia. Pero no es dictadura. Bien. ¿Y qué dictadura? ¿Y no había dictadura en esos 12 años del PLD? ¿No hubo dictadura? Muy bien. Eran dueños del poder legislativo, del ejecutivo. Fernando dice que él tiene derecho. Que él tiene derecho a aspirar aquí. Que él tiene derecho y... Claro. El problema está es que yo creo que la gente aquí se equivoca en el sentido de que pensar de que porque viene de sangre Trujillo, que porque su abuelo fue Trujillo, entonces él va a implementar el mismo terror que el abuelo. Exacto. El problema de eso está... Dice que eso es imposible. No. No, pero ¿por qué? Muy bien. ¿Por qué pensar y por qué creer y afirmar que el tipo va a incrementar o que va a posicionar el mismo terror que tenía el abuelo? Muy bien. Pero para eso tiene que llegar. ¿Tú crees que él pueda llegar? Tu voto no es cuantitativo, pero un voto de confianza vale mucho. Bien. ¿Tú crees que él pueda llegar? Yo lo veo difícil porque tú hablaste en el sentido, digamos, muy de la práctica, cómo los gobernantes han desbaratado las instituciones, de cómo la han desguasado y cómo nos han dejado prácticamente sin nada. Ahora bien... Y no han vuelto sumiso al poder. A esos, sí. Pero es que el dominicano generalmente es así. Es sumiso al poder. Porque las autoridades... La única vez en toda nuestra historia... Una dictadura de 31 años, ¿de qué hace una dictadura de 31 años? ¿Hacía de sumiso? No, 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 pero yo te hablé de todo hasta antes. Hasta antes de ahí. Los pleitos de Bolo y Coludo eran unos cuantos. Es la realidad de Latinoamérica. No solamente de Latinoamérica, pero especialmente de República Dominicana. El punto es que además, a menos de que nos han desguasado y todo eso que sabemos muy bien, que uno no puede venir con demagogia, al sistema de partidos no les conviene que llegue un Ramfis. Porque un Ramfis los va a volar, los va a hacer pedazos. Tú te has vuelto loco. No lo quieren. ¿Cómo lo van a querer? Para mí el gran problema, y en eso estaría de acuerdo contigo, es que lo están subestimando. O satanizando. Ese es el gran, para mí el gran problema, es que lo están subestimando. Ellos lo están viendo como que es un chiste. No, pero mire ese muchacho, él no, él no habla, mire, eso no puede articular ideas. Tú no le puedes preguntar de la economía. Ese muchacho tú no le puedes preguntar de problemas serios del país, que plantea una solución. ¿Así veían a Trump? Señores, así veían a Trump. Así veían a Trump. Trump tenía un programa en el reality show y vaina. Estás despedido. Y tú lo veías como un payaso. Es más, aún frente a Hillary Clinton, tú lo veías, no, no, va a perder. No, ajá, va a perder. Y mira lo que pasó. Entonces, lo que sí yo veo es que la clase política se está negando a eso. Y dice que es un payaso. Y dice que esto es aquello. Y dice que esto es lo otro. Ese para mí es el gran problema. ¿La clase política tiene miedo? No, no, o sea, lo están subestimando. Pero no solamente él, escúchame, no solamente él. También he visto comunicadores como Altagracia Salazar, que habló de él, creo que a principios de semana, que la sigo, bueno, brillante la maestra Altagracia Salazar. Pero dijo, y no me pregunten más de Ramfis Domínguez Trujillo. O sea, voy a hablar de este tema, pero no me hablen más de él, que hay otras cosas de las que tenemos que ocuparnos. Sí, tenemos que ocuparnos de muchas cosas importantes, pero también de esta. Y yo creo que toda tribuna en la que yo, por ejemplo, yo pueda hablar, siempre voy a alertar de este peligro inminente que se está gestando en nuestro país. Él es un peligro inminente. Bueno, sí, Altagracia lo ha dicho que a él solamente le interesa el dinero. Es decir, que él no va a aspirar más allá, sino de ser una asociación de quitarnos dinero de los impuestos en el sistema político y de aliarse, cosas así. El dinero, nada más. Pero yo creo que detrás de Ramfis Trujillo deben haber otras mentes. Otras mentes. Eso sí es peligroso. Que ven el panorama y que han estudiado el panorama dominicano por años y que ven que esto es tierra fértil para el renacimiento de un Trujillo. Estamos en una época de derecha ya, en una nueva derecha, extrema. La izquierda tuvo su momento con la Revolución Bolivariana, recuerden. Y, para hacer un... Claro, guardando una distancia terrible entre Chávez y Ramfis, ¿verdad? Porque los ideales de Chávez eran cosas que en... El discurso era hermoso. Vamos, el discurso era hermoso. Era hermoso, era de un renacer. Sí. Pero era un totalitarismo que se puede juntar con el de Ramfis en la esquina. Claro, ¿no? Chávez llegó y los partidos lo subestimaron. Lo subestimaron totalmente. Chávez caló mucho en la población campesina. Este señor, en los campos, porque yo he ido a los campos. Yo estuve haciendo un recorrido hace dos años en los campos de aquí y era increíble como tú te encontraba con gente hablándote de este señor. Y es increíble la aceptación que tiene este señor en la diáspora dominicana, que la diáspora dominicana está compuesta en su mayoría por gente de campo. Claro, tú hablabas ahorita, hablábamos en otro corte, tú dices que lo colmado es la... No, no. La diáspora dominicana es el real termómetro de la sociedad dominicana. Claro, cuando Chávez llega... De nuestra sociedad. Faltando como ocho meses nada más para las elecciones. Y cuando llega e irrumpe en la capital, en la capital, Chávez... Porque en la capital la gente tenía a Irene Sáez como que era la que iba a ganar. Irene Sáez representando la política de AD, de los partidos tradicionales de allá. Y cuando llega Chávez a la capital, ya el hombre tenía un apoyo increíble del interior. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Chávez rompió el bipartidismo en Venezuela. Copé y AD lo destruyó. La gente estaba muy decepcionada de los partidos tradicionales como hoy en día. La gente está decepcionada porque... Y yo lo dije, señores, este gobierno puede ser el último gobierno de los partidos tradicionales. Fue un gobierno que prometió un cambio, que prometió... ¿Me entiendes? Y mira lo que tenemos ahora. Figuras como estas... Por eso es que yo digo que el camino está servido. O sea, figuras como estas... O sea, pueden romper con el bipartidismo de la República Dominicana. Y repito, el peligro... Los peligrosos son las mentes que están detrás de Rampi y Trujillo. Entonces... Pilas con eso. Pilas con eso. Ese asunto de que le reconocieron a ese partido sin ponerle mucho, pero... Eso es una muestra de que lo están subestimando. Pero él ya tenía tiempo. No es de ahora, es de las elecciones pasadas que él ya tenía esta organización armada. Y no se lo aprobaron, ¿eh? No es ahora. O sea, no es que presentó por primera vez todas las actas y toda la situación que... No, no es la primera vez. Ya le habían puesto trabas. Ya le habían puesto trabas. ¿En este gobierno? No. En la anterior. Por eso. Pero lo que te quiero decir es que no es de la noche a la mañana que él le ha acreditado en el partido. Ya tiene algunos años tratando de hacerlo y con el gobierno del PLD no se le dio. Ahora se da, pero efectivamente yo también me pongo a reflexionar lo que estás diciendo. ¿Quién realmente está detrás de este Trujillo? Porque para nosotros, todo el mundo lo sabe, para crear un partido político en la República Dominicana necesitas mucho dinero, necesitas mucho dinero, necesitas un equipo grande de trabajo que comulgue contigo, que tenga los mismos ideales, que tenga la disposición de enfrentar todo lo que se supone que el pueblo dominicano está exigiendo. Ahora bien, hay que escuchar el plan de nación que tiene. Yo no lo he leído y no lo he escuchado. Porque si bien es cierto, como dice Maracayo, ya la gente está harta de este bipartidismo, ya se le está dando la oportunidad al PRM y a menos de tres años se dieron cuenta que es más de lo mismo en el sentido del PLD, entonces se puede abrir una brecha, quizá no tan grande, pero finalmente va a estar abierta para que tipos como este puedan colarse y puedan dar una sorpresa, porque el pueblo lo está exigiendo. Bueno, esto es la quinta pata. José Maracayo, el señor Mario Herrera, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar, campanita, comentar, todo eso. Gracias. 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 Gracias.